Sí, bueno, ha sido un poco lo típico que pasa. Estás jugando más o menos bien y esperando que los verdis lleguen sin cometer muchos errores, fallando verdis y tal. Y en un hoyo de repente haces tres pads muy cerca, fallas un pad cortito y haces bogey y eso no te lo esperas y como que es difícil mantener la calma. Y al siguiente es un drive incómodo, la he empujado al RAF y tenía agua delante, estaba muy mal colocada, la he tenido que sacar a la calle. Me he dejado una buena oportunidad y no he metido el pad, bogey y otra de ahí. Y al siguiente es un hoyo complicado, es un hoyo difícil. Estaba en la calle pero el segundo golpe de un hierro patrovento en contra lo he echado al bunker, he hecho buena sacada, me he dejado un pad de un metro y medio y lo he vuelto a fallar. Pero vamos, al final lo he recuperado, he metido un buen pad de dos metros para verdis y luego metí un puro muy largo en el 8 y aquí un pad buenísimo también. Así que, son esas cosas que pasan, son altibajos, te empiezas a... No esperas ese fallo y te empiezas a acelerar un poco. Yo he empezado a acelerar, la verdad me he acelerado un poquillo pero de todas maneras los hoyos que venían tampoco eran hoyos sencillos. No estaba cómodo con el drive todo el día, he fallado bastantes drives, no he metido muchas calles y eran hoyos complicados, las salidas son complicadas. Son cosas que pasan y al final, pues mira, mi Cadi me ha dicho, calmate, respira un poco, ¿Llevas un poco? ¿En ti el 7 quizá o no? En el 7 ya andando me ha empezado a contar historias raras y digo, esta quiere que me pare un poquito. Pues cuando la escucho que me cuenta cosas que no vienen a cuento es que se me está yendo un poco de las manos. Y eso pues me he parado a hablar con ella, he hecho buen verde ahí y en el siguiente me ha dicho, respira, calmate, un poco más suave, no corras tanto, anda un poco más despacio. La verdad es que te aceleras porque hay veces que es difícil que las sensaciones, el dejarlas pasar, se te cruzan los cables y es complicado decir, vale, esto es normal, voy a seguir y ya está, pero es complicado. Pero bueno, en el 8 he dicho, este pad tiene opciones de entrar, voy a darle una buena oportunidad, voy a darle el sólido y de hecho ha entrado pegando un botecito contra el hoyo. Y el 9 pegado muy buena madera 3, buen hierro 9 y buen pad, el 9 ha sido un hoyo muy bueno. Tengo que volver a coger la comida con el drive y tirar un par de pads y ya está, ha sido un día decente. Ha sido un día de altibajos, bogey raro, he hecho un bogey al hoyo 17, que es un hoyo bastante fácil, digamos. He pegado un híbrido muy malo de salida, desconcentrado a las palmeras, al desierto, y he hecho un bogey muy raro, así que tampoco he bajado en pares 5 que se podía bajar. Así que todavía hay muchas oportunidades, hay que pensar que hay muchas opciones para el fin de semana, que estoy jugando bien y que tengo la cabeza centrada y eso es lo que espero. Es que pensar en ganar el torneo yo creo que es un error, se puede tener en mente, pero centrarse en eso es centrarse en algo que está todavía por pasar demasiado en el futuro. Y en el golf, para mí la clave es saber mantenerse en el presente, aunque se diga muchas veces. Saber que tienes tu rutina, que tienes tu proceso en cada golpe, concentrarte lo mejor posible en cada golpe, en cada proceso de tu golpe, seguir tus instintos y es un poco matemáticas también. Coger los números, decir esto lo tengo que pegar así para llegar al número y seguir el proceso del swing. Tampoco te puedes pensar, poner el sábado por la mañana y decir voy a ganar este torneo. Pues sí, lo puedes tener en mente, puedes animarte, pero lo importante es mantenerse en el proceso en cada momento y seguir así. Mi meta básicamente es mejorar. El año pasado fue un año muy raro para mí y he estado trabajando para mejorar todos los aspectos de mi juego y mejorar poco a poco. Si me pongo en posición de ahí arriba, pues sería experiencia y sería mejorar. Tampoco puedo decirlo del todo o nada porque voy a tener oportunidades y sé que si voy mejorando a largo plazo esto va a ir mejorando y tengo muchas oportunidades. La salud está ahí, que es lo importante y a disfrutar, que es lo que tengo que conseguir.